Celebrando a papá en terapia de familia con Mario Minaya. Yo no tengo que ser amigo de mis hijos, eso tiene menos categoría que la de papá. A veces nosotros tenemos mucho deseo de hablar y ellos lo que quieren es que los escuchen. Yo estoy aprendiendo a ser padre y tú a ser hijo. Yo soy tu padre y soy responsable de que eso ocurra como es, independientemente de que yo no lo haya podido hacer. ¿Cómo se debe corregir desde el amor? Mujeres al Borde, sábados a las 10.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.